Nadia, estamos contigo, bella. Muchas gracias, Cuca. Bueno, estoy con unos amigos de la casa porque se viene otra edición de Montevideo Místico. Voy a saludar a Santi y Andrea. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por seguir dando a conocer Montevideo Místico. Estamos felices porque es la edición número 24 del evento. Y estamos en Arlatú, que vamos a estar hoy viernes, sábado y domingo, de 13 a 22 horas, en este evento espectacular, enorme. Es la edición más grande de Montevideo Místico, que bueno, contamos un poquito de qué se trata también para quizás aquellas personas que hasta ahora no han venido. Montevideo Místico es un evento que lo que hace es fusionar en un formato feria, la más amplia gama en cuanto a lo que son las terapias alternativas, complementarias, místicas, esotéricas y también la parte de productos naturales. Ese es el concepto del evento, que como recién comentábamos, es la edición más grande, se dispone en un formato de feria, que lo integran aproximadamente 250 stands. Es enorme. Algunos de estos stands se dedican a comercializar productos afines con la temática, como pueden ser duendes, gemas, mandalas, orbonitas, atrapasueños, lámparas de sal, etc., etc. Y el resto de los stands que no comercializan un producto, lo que hacen es practicar disciplinas. Y esas disciplinas son súper variadas, porque van desde la parte más esotérica, como puede ser el tarot, que ahora sé que te vas a estar practicando, haciendo una lectura, hasta, bueno, numerología, astrología, quiromancia, que es lectura de manos, borra de café, registros akashicos, reiki, runas. O sea, hay de todo. Imagínate que son 250 stands, hay un abanico enorme para que el público, cuando nos visita, además de adquirir productos, entonces pueda practicarse en los distintos stands las distintas disciplinas. Le darse el tarot, abrirse una apertura de registros akashicos, borra de café. La idea es que cuando vengan puedan justamente practicar, conocer, curiosear. Y, bueno, esa es la idea del evento. Andrea, contanos, ¿qué otras actividades se pueden hacer? ¿Hay charlas, conferencias también? ¿También? Exacto. Además de estos 250 stands que comenta Santiago, hoy, mañana y pasado, en el Centro de Eventos de Arlatú, también hay varias salas donde, de forma simultánea, se desarrollan todo tipo de actividades. Son 60 actividades que se desarrollan en estas salas y van desde conferencias, cursos, talleres, presentaciones de libros, clases de yoga, hay de todo. Y después hay una plaza gastronómica con food trucks, stands gastronómicos, distintos espectáculos artísticos en el lugar. Así que es impardible este fin de semana de 13 a 22 horas en el LATU. Y, bueno, en las redes sociales también encuentran un montón de información bajo el nombre de Montevideo Místico o se pueden contactar directamente con nosotros. Perfecto. Así que no hay excusas para no venir a visitarlos. Y comentarte también que hoy se va a realizar, como es habitual aquí en el LATU, una actividad a beneficio de aldeas infantiles a las 19 y 30 horas. Así que todo aquel que quiera venir a portar su granito de arena con la fundación lo puede hacer. Es un baño de gongs lo que se va a realizar con un grupo que se llama Calza Gong, que son varios gongueros que van a estar. Son como 20 gongueros. Así que todo aquel que quiera venir a disfrutar de esta actividad y ya de paso colaborar con aldeas infantiles es invitadísimo. Me decía, Santi, que hay stands para lo que quieran de todo tipo y muchos de tarot, como por ejemplo el que voy a visitar ahora. Exactamente. Tenemos una tarotista que es muy, muy buena, así como está Andrea. También hay otras tarotistas más y un montón de otras propuestas, pero bueno, sé que ahora te vas a practicar. Así que me imagino que estarás ansiosa. Ya estoy pensando a ver qué voy a preguntar. Les pido permiso y voy a ir con Andrea. Adelante entonces. Acá te espera. Bueno, voy a visitar a Andrea. ¿Cómo te va, Andrea? ¿Todo bien? Todo bien. Todo muy bien. Gracias por la visita. Bueno, contanos un poquito. Vos tirás las cartas. Ya estuve viendo varios tipos de cartas. Perdón, ya utilicé mal, ya empleé mal el lenguaje. Contanos las preguntas más recurrentes. ¿Por dónde pasan? ¿Por el lado del amor, de la salud, del trabajo? Trabajo y amor creo que son las topas. Sí, las más arriba siempre. Sí, trabajo y amor sobre todo. Y los que visiten acá Montevideo Místico, ¿tienen varias opciones? Por ejemplo, ¿pueden venir a hacerse una tirada general o venir y preguntarte por un tema puntual? Sí, podés venir y hacerte una lectura general, podés hacerte preguntas, podés hacerte armonización por péndulo o llevarte cualquiera de los productos, que es una línea toda mía, artesanal y natural. Me encanta todo. Escucha, ¿me ves armonizada? ¿Cualquier cosa me armonizás antes de irme? Claro, obvio. Obvio que sí, te armonizo. Y ahí, ¿qué tenés? ¿Me tirás una carta? Acá tenemos las cartas que yo leo, que es el tarot gitano, que es el de Lenormand, que sí, cómo no, vamos a darte una carta o un mensajito. Tenemos de diosas, de ángeles. Me encantan todas. ¿Cuál te gusta? ¿Todas? Bueno, de ángeles. De ángeles, bueno, vamos con los ángeles. Igual allá tenés una canastita, que son obsequios siempre de mi stand de Umabel, que te lo llevas de regalo, así que eso te lo llevas. Vamos a ver. A ver qué están. Elegite tú. ¿Con cualquier mano? Con cualquier mano. Elegite dos. Voy con esta. Y esta. A ver. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué dicen? Te dice, el ángel guardián de los adultos jóvenes. Soy guiado y protegido cuando empiezo a escoger mi sendero de la vida. O sea, estás súper encaminada en lo que te gusta y estás en el camino correcto, por decirlo así. Y el ángel del discernimiento te dice, a través de la gracia de la divinidad, soy capaz de conocer el sendero correcto. O sea, estás más que bien haciendo lo que te gusta, guiada por dos ángeles preciosos, como los adultos jóvenes, que te corresponde a tu edad, y el discernimiento, que también es una cualidad más que positiva, ¿no? Me encanta. Yo le quiero preguntar a mis compañeros, por un tema de tiempo, no podemos hacer una carta para todos, pero que se elijan ahí, hagan un sorteo express y le sacamos un mensajito para alguno de ustedes. A ver, para Diego, para Diego. Para Diego, bueno, yo te voy a pedir ahora un mensajito, a ver qué dicen los ángeles para nuestro compañero Diego Jocas. Lo que sí, tenemos que ver, no sé, yo le elijo la carta o vos la elegís. ¿Cómo hace? Ahí va, esa va a pensar en Diego, Andrea va a pensar en Diego y va a elegir la carta con un mensajito. ¿Precisás algún dato de Diego, por ejemplo? Por ejemplo, no, no precisa ningún dato, Diego. ¿Sabés lo que me dijo? ¿Sabés lo que me dijo? Ya lo conocemos. ¡Opa! A ver qué sale. El arcángel Uriel, la luz divina brilla desde dentro, soy eternamente radiante, amoroso y sabio, casualmente los viernes es quien comanda, Uriel y es el ángel de la abundancia. ¿Sabés qué? Un mensaje buenísimo le salió. Un mensaje precioso para él, sí, realmente sí. Mentira, te ponen miedo. ¿Vos sabés que le ponen una música como que no? No, yo creo que sí, no, no. Vamos a darle la derecha. Bien. Por supuesto. Le salió un mensaje precioso. Adia, este ángel... En todos los aspectos. Sí, Cuca, decime. Este ángel de la abundancia, ¿quiere decir que nos va a invitar, por ejemplo, a un asadito para todos? O sea, escuchá, ¿vos decís que la abundancia trae, por ejemplo, un asado para todos? En los últimos asados, Cuca falta después, ¿no? De paso me viene a invitar, acá le están con 146. La tenés que invitar a Andrea también, por favor. Claro, a Andrea y a todos le están. Ah, a todos le están también. Están 146. 146 acá en el lato, vamos a estar los tres días, así que si no, la vianda puede ser perfectamente, no hay problema. Te comprometo, igual está duro que salga el asado, pero yo creo que ahora que lo comprometimos al aire, tal vez sí, te hacemos llegar una viandita. Bárbaro, le espero, le espero. Gracias a ustedes. Bueno, una genia, Andrea, así que ahí teníamos el mensaje para Diego. La verdad nos salieron unas cartas buenísimas, me voy a tener un fin de semana feliz de la vida. Está por el camino correcto, te dijo. Desde acá cierro, Montevideo Místico. Está por el camino correcto. Escuchá, estoy por el camino correcto, así que he evolucionado, la terapia rinde de sus frutos. Besos a mi psicóloga, vamos por el buen camino. Hasta el lunes. Chao, Nadia, buen fin de semana. Besos a mi lunes.